Tectología, sistémica, cibernética. ¿Qué son? Son escuelas de pensamiento que independientemente buscaron los principios, leyes, fenómenos, procesos, conceptos que son comunes o que pueden ser comunes a diferentes tipos de sistemas. Sistemas psicológicos, sistemas computacionales, sistemas sociales, sistemas físico-químicos, sistemas biológicos. Estas tres escuelas, primero, Tectología, Bogdanov, viene de las ciencias sociales. Sistémica o teoría general de sistemas, Huerta Lanfi, viene de la biología. Cibernética, Ashby, Wiener, viene de la ingeniería, de las máquinas. Estas tres escuelas diferentes tienen algo muy en común, muy importante, que sigue siendo actual hoy en día hasta las ciencias de la complejidad. En este curso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar a estas tres escuelas, qué tienen en común, en qué difieren y por qué son tan importantes hasta hoy en día. Este curso, por su naturaleza, no requiere conocimientos previos. Justamente la idea es reunir personas que vienen de distintas áreas, desde las humanidades, las ciencias sociales y las ciencias naturales, para converger en un diálogo interdisciplinario.